saludos amigos del canal dragón rojo imperial me da mucho gusto volverlos a saludar por medio de este vídeo donde les presento a dar by the air del universo de star wars la guerra de las galaxias fabricado por hasbro de su línea de black stories en escala 1 sobre 12 o de 6 pulgadas esta versión de dar vader la doceada interpretación que hasbro en su línea de black stories nos muestra basado en la serie de disney plus de obi-wan kenobi basado en aquel episodio donde luchan prácticamente a muerte entre dar vader y obi-wan kenobi en el planeta de javi la característica principal de esta figura en relación a sus demás versiones es como podrán ver el daño de batalla del casco trae menin trae daño de batalla en el control en sus controles del tórax pero definitivamente lo que llama la atención el daño principal es en el casco donde nos muestran el rostro de anakin skywalker el cual si se fijan el nivel de trabajo de detalle de esculpido de pintura es muy muy bueno amigos traconianos fuera del casco como les comento de los controles centrales el resto del cuerpo de este señor oscuro del sit es un reempaquetado de otras versiones que nos ha presentado hasbro y el cuerpo de lord vader principalmente se basa o es el reuso de la figura de dar vader que hasbro nos muestran al mercado en el año del 2000 del año 2017 en relación o basado en el dar vader de la película de rock one que es esta figura que les muestro es el mismo cuerpo el mismo tórax y las extremidades pero con los cambios ya descritos inclusive algunos reseñadores de figuras en sus canales en sus vídeos inequivocadamente mencionan que este dar vader el del de la serie boy one kenobi del duelo final los guantes son nuevos o nuevo diseño pero si se fijan es el mismo los mismos guantes originales de la versión del 2017 es la figura número 43 de black series y la mayoría de estos reseñadores se equivocan al mencionar que el cuerpo que utilizan del dar vader que les estamos reseñando es el del episodio 5 el imperio contraataca pero no el del imperio contraataca es el reuso de la figura del dar vader 43 del año 2017 y el señor oscuro del sitio les pongo que acabo de poner del lado derecho de pantalla es la versión también de la serie de obi one kenobi pero aquí es la primera que nos mostró hasbro el año anterior el año pasado sin daño de batalla como podrán ver entonces tenemos 22 dar vader basado en la misma serie de obi one kenobi uno con su armadura intacto y otro con daño de batalla y evidentemente la confusión que ahorita les menciono de los reseñadores de vídeos de dar vader es que este dar vader del de la primera versión de obi one kenobi reutilizan también en este mismo molde pero mencionan que es el del episodio 5 pero en realidad es el dar vader como les comento la figura 43 del 2017 pero la convención principal viene debido a los guantes debido aquí a que en el dar vader del episodio 5 el imperio contra ataca si hubo cambios discretos sobre todo a nivel como podrán ver los guantes que las líneas de los guantes van en dirección contraria en cada una de estas figuras independientemente que una está hecho en un plástico brilloso y el otro en un plástico mate bueno como les comenté es la docea versión de dar vader de black series la inmediata anterior que también salió en este año 2023 es el vader basado en el episodio 6 el retorno al jedi que se puede quitar el casco y la máscara como pueden ver aquí el cual ya tengo un vídeo con la reseña de esta figura de dar vader y muchos muchos de seguro preguntan si este casco se puede quitar y de fábrica ustedes intentan quitarlo no hay manera puesto que viene totalmente sellado hermético el casco pegado el resto del cuerpo y usar la fuerza no es posible quitarlo he visto uno que otro vídeo de otros reseñadores de youtube demuestran este dar vader y han logrado quitar el casco y la máscara mostrando el rostro de anakin skywalker y la cabeza la cual no nada más está bien esculpido lo que vemos sino lo que es lo que está oculto por el casco también tiene buen nivel de detalle nada más que al quitar el casco por la parte de arriba del cráneo tiene dos sendeduras plásticas para poder colocar el mismo casco por lo pronto yo no haré el intento de quitárselo por temor a que me vaya a dañar la figura el único accesorio que cada uno acompaña esta figura es su sable de luz en un color rojo colorado y hubiera estado bueno que no la hubieran nos hubieran esta figura acompañado con una base amigos draconianos muchas gracias por ver este vídeo si ya se suscribieron a este canal muchas gracias si no lo han hecho los invito a que lo hagan de igual manera si les gusta el vídeo denle like y si no les gusta también denle like ahora amigos el canal dragón rojo imperial vamos a medir a esta figura de dar vader y tenemos que esta réplica en escala mide 17 centímetros y transpolamos estas dimensiones a una escala 1 sobre 12 tenemos que dar vader mide 2 metros con 4 centímetros lo que lo convierte prácticamente la escala perfecta aunque no mide 2 metros con 4 centímetros pero la como les comento la no hay problema por algunos por un centímetro que se haya pasado vemos un vistazo al empaque y vemos que hasbro regresó gracias a dios a las ventanas plásticas donde podemos ver la figura vemos el color la línea azul azul claro correspondiente a las figuras de black series que pertenecen a la serie de obi-wan kenobi y vemos que es la figura número 15 de esta misma sub línea de obi-wan kenobi aquí vemos un dibujo de dar vader que se ve padre con su daño y batalla y una reseña en distintos distintos idiomas que en español dice lo siguiente cuando la crucial batalla entre dar vader y obi-wan kenobi se acerca a su fin que no vi logra ver a través de la viscera blindada de su antiguo aprendiz para descubrir la terrible terrible realidad de anakin skywalker y en esta cara lateral podemos ver un dibujo de dar vader con su daño de batalla y de fondo ese paisaje empedrado con picos del planeta yabin donde se desarrolla yabin donde se desarrolla la batalla yabin no yabin que es distinto totalmente amigos draconianos ya saben que la figura que comparo con la que reseño es el strong trooper imperial de black series de hasbro donde es de esperarse que el soldado de asalto imperial es más chaparrito aquí les muestro a su ex maestro vivo en que no vi la misma versión de la batalla de la batalla yabin el cual ya tengo una revisión de esta figura que los invito a que la vean amigos draconianos me preguntan si debo adquirir esta figura para tenerla en mis coleccionables bueno si dar vader es uno de tus personajes favoritos y te gustó mucho la serie de obi-wan o eres gran fanático de star wars definitivamente debe formar parte de tu línea de coleccionables debido a que a pesar de que rebusan nuevamente este molde desde el año 2017 pues el daño de batalla del casco es bastante llamativo entonces si te recomiendo que la quieras ahora bien amigo draconiano si me preguntas que calificación le doy del 1 al 10 siendo 10 una excelente figura y 0 una pésima figura le doy una calificación de 8.7 bueno reconsiderando le doy una calificación de 8 no 8.7 y no le doy una calificación mayor o se le daría el 9 o superior si nos hubieran mostrado un nuevo molde con un 9 molde y ahí se ven los agujeros de las de los pivotes para las articulaciones bueno como les decía si nos hubieran dado un nuevo molde definitivamente se hubiera sacado el 10 o una mejor calificación la réplica definitiva del señor oscuro del Sith Darth Vader pues no lo es y cuando menos de esta versión de daño de batalla basada en esta serie de Obi-Wan Kenobi considero que no es la versión definitiva puesto que ya hay marcas de distintas escalas que nos han mostrado o van a sacar al mercado en este año más bien en el año que viene una versión, versiones muy bien hechas de esta versión de Darth Vader bueno amigos draconianos muchas gracias por ver el video saludos 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 saludos